si ustedes quieren aprender a crear un cambio permanente en el patrón de energía de su mente amigos de crecimiento interno primero que nada es imperativo entender que esto ocurre a un nivel subconsciente la mente subconsciente de alguna manera le pone vamos a decir un significado a todas las cosas en nuestra vida y muchas de estas cosas están debajo de la superficie de nuestra conciencia podemos aprovechar esto de manera bastante simple una vez que comprendamos cómo comunicarnos con esta parte de la mente y aquí les vamos a compartir una técnica sencilla para hacerlo pero primero hay que aclarar que la mente subconsciente es muy parecida a un cassette en una grabadora es decir registra información de las experiencias y luego las empieza a reproducir repetidamente y gran parte de nuestros traumas en esta vida es una reproducción de lo que se ha grabado en ese cassette parte de este cassette o parte de este material grabado nos mantienen cerrados en un patrón que no nos sirve en lo que respecta a nuestros objetivos de manifestación pero podemos cambiar esto fácilmente con un poco de práctica cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo es decir nos damos cuenta que estamos reproduciendo el mismo cassette otra vez y otra vez y decidimos conscientemente hacer un cambio entonces podemos explorar nuevos caminos y tener nuevas experiencias en lugar de repetir lo que ya estamos experimentando en la vida y miren la verdad es que todos aquí hemos pasado por cosas en la vida que nos han hecho sufrir o nos han hecho pasar un mal rato cierto y muchas de esas cosas se han convertido en traumas y cada quien tiene una listita de traumas que tal vez a otros se les hagan hasta ridículos pero para ti son sumamente importantes y cada trauma que tenemos tiene un impacto diferente en nuestra vida y con el tiempo estos traumas tienden a convertirse en nuevos problemas si no nos tomamos el tiempo para sanarlos y para liberarlos esto ocurre porque nuestra mente subconsciente está tratando de protegernos de futuros daños por ejemplo digamos que cuando eras chiquito en la escuela te molestaban y ahora para protegerte de más daños tu mente subconsciente rápidamente trae de vuelta la imagen de que te están molestando cuando interactúas con otras personas que ya no tienen nada que ver con tu infancia por ejemplo tus compañeros de trabajo lo que sea entonces automáticamente respondes con miedo respondes posiblemente con enojo como en respuesta a esta advertencia que viene desde muy adentro y es porque la mente subconsciente funciona muy bien como mecanismo de supervivencia y en este ejemplo en particular quieres evitar a los demás para no volver a experimentar críticas porque crees que los demás tienen el control de tu posición en la vida pero al hacerlo lo más probable es que también te pierdas actividades divertidas que involucran a otros y posiblemente incluso te aísles y sólo te deprimas más y a lo mejor nunca vas a hacer la conexión tú mismo pero tu mente subconsciente si va a asociar el trauma de la infancia con casi todas las personas que tienen la capacidad de decirte algo negativo y este es sólo un ejemplo de cómo la mente subconsciente reproduce una película mental de algo doloroso del pasado el problema es cuando el mecanismo de protección natural continúa reproduciendo una grabación vieja y desactualizada y que ya no te es útil porque ya no estás en la misma situación te protegió cuando eras niño pero lo más probable es que ese guión pues ya no sea necesario en tu vida actual pero rara vez son cosas con las que nos enseñan a lidiar como adultos estás de acuerdo y en realidad podría considerarse como uno de los aspectos más importantes de nuestro desarrollo personal en la vida cada persona lleva consigo una impronta y que es una impronta bueno una impronta es un rastro o una influencia que queda de una cosa o de un suceso en este caso que se queda en el subconsciente como un programa lleno de experiencias y sus propias respuestas personales a ellas y cada conjunto de guiones obsoletos pueden erradicarse de forma personal si una persona desea avanzar con el éxito y la abundancia que desea por eso sigue siendo cierto que el verdadero trabajo comienza y termina en el interior y esta técnica que les vamos a compartir es una forma muy poderosa de crear un cambio permanente en el patrón de energía de tu mente mediante la curación de grabaciones o películas subconscientes que podrían estar bloqueando tu felicidad el amor el éxito que sabes que mereces en la vida pero que no lo estás teniendo y al utilizar este proceso se pueden realizar cambios positivos casi instantáneos así que prepárate para hacer un poco de trabajo si realmente quieres ver resultados de esta manera rápida lo bueno es que es algo súper sencillo de hacer solamente te tomo unos minutitos vas a ver primero que nada debes ubicarte en un lugar cómodo y tranquilo donde no te molesten ni te distraigan y una vez ahí haz unas cuantas respiraciones ondas y profundas e imagina cada parte de tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y te sueltas te relajas solo tómate unos minutitos para hacer esto y permitir que tu mente subconsciente se suelte y entre en un estado receptivo ahora dite a ti mismo que estás permitiendo que tu mente se calme en este momento y relájate y deja de lado cualquier preocupación que puedas tener simplemente permite que tus pensamientos vuelen lejos de tu mente de la misma manera que volaron hacia adentro si siguen apareciendo cosas en tu mente simplemente reconoce las y luego déjalas a un lado con delicadeza y ahora pon atención a un lugar profundo dentro de tu cabeza hacia atrás tómate unos minutitos para encontrar y sentir este espacio en la parte posterior de tu cabeza de hecho muchas personas dicen que el sentimiento más sólido de conexión con su mente subconsciente parece venir de esta área del cerebro el acto de enfocarse aquí ayuda a que se produzca la conexión adecuada que es suficiente para el propósito de este ejercicio entonces ya que sentiste este punto comunicarte con tu mente subconsciente de forma clara es fácil en algunos aspectos pero muchas veces es diferente de como tú crees qué sería esta parte de la mente no habla con palabras sino con conceptos y prefiere comunicarse predominantemente con el lenguaje de lo que las cosas significan para ti si pones atención puedes notar esto una forma sencilla de hacerlo es buscarle significado a las palabras y las imágenes que vienen a tu mente cuando te des cuenta de lo que tu mente más profunda te está diciendo o que por lo menos tengas una idea de lo que te quiere comunicar tómate unos minutitos para escuchar ese mensaje y deja que el conocimiento de lo que la mente te está diciendo llega a tu conciencia y al hacer esto comienzas a construir una relación entre tu mente consciente y tu mente subconsciente haciéndola más receptiva a tus señales ahora deja que tu mente se desvíe hacia un tema con el que hayas tenido alguna dificultad y estés listo para cambiar tu simple intención es suficiente para guiar a tu mente hacia esto pero no sientas que tienes que resolver un problema en específico en este momento simplemente tráelo a la superficie y permanece lo más relajado posible como este tema en particular te viene a la mente y cada vez que sientes angustia o cualquier otra emoción negativa asocias un significado negativo a este tema lo que vas a hacer es introducir un sentimiento de paz y calma sobre este tema puedes hacer esto fácilmente pensando en las palabras tal cual paz equilibrio armonía calma y si llegan emociones negativas te detienes un momento y retomas los sentimientos de paz armonía equilibrio y calma hasta que reemplacen los estados de emociones negativas también te puede ayudar el hecho de pensar en un momento de tu vida en el que sentiste igualmente paz equilibrio armonía y calma y usar estos sentimientos para asociar un nuevo significado al tema difícil que trajiste a la mente en otras palabras el objetivo de este ejercicio es traer a la mente un tema en particular que te gustaría cambiar y mantenerlo en tu mente mientras anulas el significado anterior con un nuevo significado de tu elección estás asociando un nuevo significado y un nuevo sentimiento o emoción con tu viejo recuerdo persiste en hacerlo esto cada vez que surjan emociones negativas y al hacerlo estás creando un cambio permanente en este patrón de energía particular dentro de tu mente esto es tan efectivo en este nivel de pensamiento que es poco probable que pueda repetirse de la misma manera nuevamente con la práctica puedes erradicar por completo el significado que tenía un trauma pasado así como los estados de ánimo y los viejos hábitos destructivos que se alinean con esto la clave aquí es ser constante con este ejercicio cada vez que calmas la energía de un pensamiento en particular dentro de tu mente subconsciente estás cambiando permanentemente el patrón de respuesta que bloquea tu éxito y lo estás reemplazando con un sentimiento de paz calma o cualquier nuevo sentimiento con el que hayas decidido reemplazarlo una vez que ya lo hiciste entonces como tenemos los ojos cerrados pues puedes abrir los ojos y empezar tu rutina diaria y trata de pasar de 10 a 20 minutos al día con este proceso no es necesario establecer una fecha objetivo para esto sólo hazlo parte de tu rutina diaria tienes todo el tiempo del mundo para editar estas respuestas y vas a encontrar que esta es una habilidad útil mucho después de que todos tus bloqueos actuales se hayan desvanecido porque estás creando un cambio permanente en el patrón de energía en tu subconsciente y al hacerlo puedes manifestar éxito y abundancia en cada área de tu vida si te gusta este vídeo no olvides darle like y compartirlo con tus amigos suscríbete al canal para que puedas ver más este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones me encantará saber de ti de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios nos escuchamos a la próxima a la próxima